Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Me paré llorando en el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. Del día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Oh, salva aquí un beso y un flor, te quiero una caricia y un adiós. Desde mi tierra en mi margen, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá de más habrá un lugar donde el sol que la mañana nos rige más. Porque habrán animal y restitos, las piedras del camino. Lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí Además Podería viviré pensando en tu sonrisa A ver vosotros Podería viviré pensando en tu sonrisa Al partir un beso y un honor Un recreo, una cariño y un adiós Desde que equipaje Parada al largo de aquel Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Otro lugar donde el sol ya no brille más Poderán mi destino las piedras del camino A ver vosotros Es querido Siempre queda atrás Al partir un beso y un adiós Arriba Más allá del mar Más allá del mar Un lugar ¡Donde! Y donde el sol ya no brille más Por acá hay mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Un beso y un amor Te quiero una caricia y un adiós Es mi lleno equipaje Para dar largo viaje Las venas de San Diego ¡Olé! ¡Muy, muy bien! Más allá del mar de la luta ¡Olé! 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 Por ganar mi destino Las piernas del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás ¡Gracias!